Ángela Ángela Ángela, hoy para ti que es un día muy especial Lady Vallejo te quiere saludar Y desearte un día lleno de felicidad, de prosperidad Amor y salud Hoy te queremos felicitar Y desearte un feliz cumpleaños y que cumplas muchos más Que tus días sean bendecidos Feliz cumpleaños, Ángela Ángela Feliz cumpleaños, te queremos saludar Ángela Hoy en tu día que para ti es especial Feliz cumpleaños y que cumplas muchos más Y que los deseos de tu corazón, Ángela Un día que se hagan, se hagan realidad Ángela Yo, Dani Janz, el del flau Hoy en tu día que para ti es especial Y que los deseos de tu corazón, toda tu familia te quiere saludar Te queremos abrazar, Ángela Ángela Feliz cumpleaños, hoy y que cumpla muchos muchos años más Te desea tu amigo y lady Feliz cumpleaños, Ángela Un próspero, próspero, pero próspero año para ti Que cumplas muchos más Dani Janz, el del flau Ángela Un próspero, pero próspero, pero próspero